Hola mi gente, por aquí es el día de las madres, hoy es domingo, no sé qué día es, nueve hoy, diez creo y esto me lo trajeron, ayer vinieron a visitar, bueno hoy es el día de las madres aquí en Inglaterra ayer vinieron a visitarme unos amigos y me trajeron por el día de las madres que soy una plantita y esas flores que no tengo floreros, vaso a poner florero, sí, el vaso para poner las flores se me rompió y voy a ver si con una botella de coca cola que tengo ahí lo apaño por el momento y esta plantita, ayer tuve visita, por aquí tengo las cosas que voy a limpiar a la hora de la visita y nada, hoy me va a llevar mi queridísimo a comer a un restaurante brasileño que me gusta mucho yo todavía estoy en pijama, son las doce de la mañana señora, mediodía, ahora es que yo voy a desayunar por aquí beber en pijama, ahora, ahora es que yo voy a desayunar a las doce, voy a poner estos huevos para mí, para mi pareja, él ahora está trabajando, está aquí, que no le muestro, está ahí trabajando en la sala, en su computadora, en su ordenador entonces, va, está haciendo las extra porque hoy es domingo y terminaba temprano para llevarme a comer por el día de las madres y la verdad que ha sido un regalo hoy, mi niño hermoso, precioso, que por ahí lo oye durmió toda la noche, a ver, se despertaba a comer pero no me dio la lata por la noche mi pareja durmió en la sala para dejarme descansar y el niño, y dormí con el niño en la cama toda la cama para nosotros, durmimos estupendamente imagínense, nos dormimos como a la una y, bueno, el niño se durmió como a la una o dos y media ya no recuerdo, yo me dormí como a la una y media, y bien son las doce, y ahora es que nos estamos levantando de la cama, con intermitentes para darle de comer al bebé, claro está bueno, que no me enrollo tanto, y me voy a poner a hervir estos huevos, que no he encendido ni las dosas, y a fregar todo esto de anoche que estuvimos haciendo palomitas y eso con los amigos que estuvieron aquí, trajeron chocolates también y nada, ahora voy a hacer esto, recoger un poco y verme arreglar me quiero poner bonita hoy, mi primer día de las madres me quiero poner bonita hoy, mi primer día de las madres, que no me voy a poner miren que bonita, es tan buen regalo del día de las madres, miren las flores tan hermosas y saben el color que me gusta, ya pueden ver aquí el color, rosita miren la maceta rosa, está hermosa mi gente, estamos súper apurados, ya nos vamos estamos dejando un reguero aquí en la casa, porque ya tenemos el tiempo arriba a ver, me trajo esto de imprevisto, corriendo ahora para liar a las madres con su jarrón y todo, está súper chulo y nada, les voy a enseñar cómo voy rapidito mi gente, así voy yo, ahora me voy a poner una chaquetita está lloviendo y me voy a tener que poner estas botas, porque a mí no me gusta para nada que se me mojan los pies así que me voy a poner estas botas, una chaquetita y luego les muestro al final voy así, me tuve que poner estos botines probé con diferentes, porque guardé todas mis manoletinas y no sé dónde las tengo tengo que buscarlas, así que ya me voy, que es tardísimo así está el clima mi gente, lloviendo y nosotros vamos aquí a la carrera, ahí va Adel con el bebé a ver, esperemos que podamos cojar el tren, porque tenemos una reserva del restaurante y si perdemos este tren vamos a llegar tarde, porque el otro viene en media hora aquí voy yo, al pararme, que si no hay mucha temblequeza estamos en la estación, ¿cuánto tienes que pagar? $10.40 aquí les enseño a mi amorcito ayer se fue a la peluquería y lo dejaron súper guapo por lo menos para mí ya no parece un mentiro homeless con todos estos barbos que es muy fresco por Mothers Day sí Happy Mothers Day wherever you are all the ladies in the world, Dominicana Republic Africa UK well, that depends what part of the world if you celebrate no, no, in Dominicana, Spain, any of the places they are not celebrating today yeah Happy Mothers Day to those in the UK and wherever I celebrate Mothers Day today and all of them, it doesn't matter ok I think that they are happy to the Mothers to all the Mothers of the world y nada vamos a esperar el tren que viene ahora en un ratito y a disfrutar de la comidita tenemos un hambre porque no hemos comido nada y son las 3 y media ya hemos desayunado yo me hice un batido de fresas y con huevo hervido y él también así que nada vamos a disfrutar el día de las madres y tengo flores tengo 3 ramos de flores bueno, el ramo de flor de él de mi amiga Inés y una planta hermosa por parte de mi amigo así que nada mi gente vamos a ver qué nos depara el día de hoy y yo voy así, espere vinó no me voy a mirar un momento de filmar ok, no bad eso so muy guapa mi amiga ok gracias Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelo regga esto pa' mí, que muñeca Me gusta salir y ser así, sí Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelo regga esto pa' mí, que muñeca El papi aquí está poniendo cómodo a su bebé Miren aquí venden flores al salir del tren y están vamos a tope por el día de las madres Miren qué bonitos, pero que mucha gente, miren qué bonitos estos de aquí, están preciosos Las azules, están hermosos todos los ramos El día de las madres aquí las floristerias están a tope porque aquí se regalan muchísimas flores a las umamis En su día especial Estábamos en el restaurante ya, estábamos esperando a que nos limpiaran la mesa para sentarnos a disfrutar de nuestra comidita rica Ya nos dieron mesa, este bebé estaba durmiendo Y como le quité el abrigo, moviéndolo ahí mucho se me despertó Y estoy intentando ver si se queda dormido para poder comer a gusto, pero creo que va a ser que no Le quitaste los calcetines porque hace mucho calor aquí Hace bastante, bastante calor Así que nada mi gente, vamos a ver qué Happy Mother's Day Myanmar, your first Mother's Day Many more to come Happy Mother's Day to you One, next time we'll be over soon, mate Chao Aquí les grabo un poco del menú que tienen, así que te puedes servir tú mismo las veces que quieras Arroz, habichuela negra, blanca, diferentes cosas, muchísimas ensaladas, croqueta, yuca frita, plátano maduro frito, queso, salami, jamón Bueno, de todo un poco Y grabo un poco rapidito porque me da vergüenza que me vayan a decir algo Hay muchísima variedad de carne que luego irán pasando por la mesa y te van sirviendo la carne y te la sirven en la mesa Diferentes tipos de carne, ya verán más adelante, creo que eso no lo grabé muy bien Nice Nice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece una niña, la carita tiene una niña, pero es una niña. No me tienes el pelo, baby. Aquí podrán ver, como dije anteriormente, que vienen a las mesas a servirte la carne. Aquí le están sirviendo a del carne, no recuerdo qué carne era esa. Y detrás pueden ver que van con pinchos de carne, ahí llevan chorizo. Me parece que es, a veces llevan carne brasileña, que no recuerdo los nombres y así. Aquí yo me pedí para postre un cheesecake. Estaba más o menos, no me encantó. Y esta etiqueta que ven aquí es la que te dan para cuando... Es rojo, es cuando ya no quieres más carne por el momento. Y verde, cuando quieres que sí, van pasando con los pinchos de carne y van a tu mesa a servirte. Y mi gente del restaurante, ahí detrás lo dejamos. Está muy rica la comida. Estoy, que me quiero explotar la barriga. Comí bastante. Y nada, hay que aprovecharlo porque barato no es. Así que nada, he disfrutado mi día de las madres. No me puedo quemar. Aunque ahora tengo que llegar a casa y recorrer los regros que dejéis fregar, que al final no me dio tiempo a hacer absolutamente pena. Estamos aquí ya muy rando. El área que me gusta. Pero aquí vive mucho tiempo de él, mi pareja. Y es una zona muy tranquila y muy chula. Así que nada, ahora vamos al tren para irnos a casa. Aquí había una tienda de novias y la quitaron. Aquí estamos, mi gente, en la sala de esperas. Esperando a nuestro tren. Mucho comida y eso es por eso que comía demasiado. Ella encanta comer, ama la comida brasileña. Chile con carne. No chile con carne, pero todo lo demás. Dice él que... Me gusta comer mucho, que me encanta comer y me encanta el restaurante brasileño. Sí. Sí. ¿Mostraces? Sí. ¿Pollo? Sí. ¿Chavizo? Sí. Bueno, aquí estamos, sentados, esperando a nuestro tren que viene en 20 minutos. estamos en la sala de espejo que aquí estamos calentitos, sale aire caliente de ahí, de estas rejillas muchas gracias mi gente por haber llegado hasta el final del videíto, nos vemos en otro blog no olviden suscribirse, darle like y comentar si gustan bye bye gracias